Yo quiero chupar, y claramente a tomar, yo quiero cerveza, más allá de atrás de la cabeza, ¡Es serio! ¡Cabeza, parame! Yo quiero chupar, y claramente a tomar, yo quiero cerveza, más allá de atrás de la cabeza, ¡Es serio! ¡Cabeza, parame! Yo quiero chupar, y claramente a tomar, yo quiero cerveza, más allá de atrás de la cabeza, ¡Es serio! ¡Cabeza, parame! Yo quiero cerveza, y claramente a tomar, yo quiero cerveza, más allá de atrás de la cabeza, ¡Es serio! ¡Cabeza, parame! Yo quiero cerveza, y claramente a tomar, yo quiero cerveza, más allá de atrás de la cabeza, ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Nos va a ver, pues! Y vos andas viendo también de metido ahí, no haces nada, y vos también andas ahí de metido, pues! Ve, yo, para mí porque me llamaron, y a mí también me llamó la Alejandra, me dijo así, ve... No apoyo, no apoyo. Creo que ya es feliz. Diablo, 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 diablo. Diablo, 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 diablo. Diablo, diablo, diablo. Diablo, 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 diablo. Diablo, 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 diablo. Hoy, como te digo, ya que yo me lo paso. Hoy, si te lo pido, te quiero, te siento. Quieres a los putes que son tu comida. Un pez nuevo, un pez amarita con la maneguina. Me sirve de cinta. Un pez nuevo, un pez amarita con la maneguina. Me sirve de cinta. ¿Quieres que te hiciste, mi carajo? Un pedazo de mamón. No prefieres, voy a un vino de bolsito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si te lo comas, padre, y no, 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 si te lo suelo, espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!